no hay de otra porque es de plástico esta verdad mira yo la estoy rompiendo mira aquí esta a ver esta esa la dio un tiburón si ok quedan estas cajas de aquí para irnos ya habíamos dicho que ya porque ya es casi hora miren ya es casi hora no traje un error pero Eric quiere mirar esta primero porque el mañana no viene si nos vamos a caer con la curiosidad y yo quiero mirar esta San Lorenzo mil novecientos setenta y cuatro miren esto es de las escuelas esto también es algo que puede costar algo bien enjoy ahí se la dio un tiburón si es la del tiburón un toro ay hasta sabes el tiburón yo le descalcó no pues traje un sabión no la de tiburones es es un cartón de huevo ahí ahí está ahí se le está diciendo que es este es otro de esos ya aprendí cartón de huevo de harina estas cosas de mar ahí está mira esto está bien chido yo siempre he querido hacer uno ahí en la tienda en vas hay un señor bueno ahorita está todo cerrado pero pones tu mano y luego la otra ya sea tu hermano tu esposa lo que sea y ahí está te hacen la figurita uy ya está a ver este ahí regresamos ahí está oh mira este es Snoopy conoces Snoopy quien es el parrito ahí está ah para los cigarros yo creo mira algo acá de lujo un reloj casi ahí está y es todo miren Mr. Peter Rabbit el señor Conejo Pedro y ok en esta nos habíamos quedado la que quiere ver quiere ver Eric antes de irse que vino un ratito que quería venir a acompañarme aquí bien sabes que Eric mejor lo abro yo mañana que no sé ni cómo abrirlo a ver si va a ocupar llave ves que es de llave y si saben que va a ocupar llave aquí está la llave no hay de otra porque es de plástico esta verdad mira yo la estoy rompiendo mira aquí está ahí está ahí está ahí está ahí está el tesoro de los cuadros lo voy a ver primero porque a lo mejor pueden ser de ellos no mira como le hacen los lentes estos cuadros valen un buen dinero en serio yo siento que estoy seguro que recontrasegurisísimo que valen con cuidado esto ahí disculpen la lentitud pero ahora sí mira hasta doradito está adentro uy Erika aquí sí va a ser bueno habría que investigar ese va a estar bueno no este es papá no sí sí pero no miren este es de los veteranos bueno el periódico no es muy viejo pero aquí está a lo mejor y puede ser algo acá del 2006 por lo que miro ahí de los veteranos ay 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 este se ve muy viejito ay no sé a ver es un diploma mira pero es una copia del diploma y que estudié el diploma los diplomas también valen un buen sí vamos a ver aquí miren esto no lo había visto miren de aquí sacaron las copias órale quien sepa de esto ahí deje su comentario la verdad no sé voy a tener que investigar bien a veces es bien difícil saber de esto pero ahí está no sé qué a lo mejor y este no vale o algo no sé a ver otra ah este es personal ahí está otro estos son bien antiguos se ve luego miren este no tenía nada ahí está otro y este se siente así medio raro si estos son las personas mira este es como una es como una carpetita una manta exactamente me van a hacer la palabra y el pescado pescado chino no me acuerdo como se llama como se llama el pescado este ya se le olvidó todo pero dicen que es caro si ahí está ya ya me estoy emocionando ya no me quiero ir mira esto otra caja a ver me voy a quitar las manos quítate por ahí anda un machete la llave a ver lo abro venimos ahí está el juego este juego está bonito mira como pide las hamburguesas for to go para llevar ahí está le gusta la baraja es más aquí Eric le vamos a hacer un juego al Eric ahí está la navaja la navaja la baraja ahí está miren chequenla y Eric les va a enseñar le vamos a partir a la mitad Eric quien sepa el truco pues no lo diga Eric la partimos bueno vamos a hacer esto ahí está Eric saca una carta que yo no la mire que yo no la mire nomás los espectadores ya ya ahí está ahora ponla ahí encima la cerramos ahí está ahí está no sabemos cuál es nadie sabe nadie supo ahí está se me antoja última última y con esto nos despedimos por lo que ahí está la última los records ahí está estos me gustaron si los traen ahí está miren nada más ayayay saben que estos también se venden muy bien ahí está ojalá que sean de buenos artistas pero ahí está y otra caja de records ahí está miren son buenos records por lo que estoy mirando que los de rock se venden mucho mejor ahí están los records llenas dos cajas llenas de records ahí estamos lo dejamos va muy 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 bien me está encantando por el precio la verdad que chulada papá ahí está pues ahí los dejo con esto que falta mañana lo vamos a abrir a ver qué tal va muy bien y hasta luego otro día más ya regresamos ahora me está grabando mi esposa mi amigo Eric pues hoy no ya ayer grabó y hoy le tocó a mi esposa pero el resto aquí está esto así quedó así quedó mira y vamos a empezar de aquí para acá a ver qué tal nos da vamos a darle ok ya saqué esto aquí a la luz porque ay no hay luz empezamos con esta una extensióncita extensión sota pues aquí ¿qué es para dibujar? ajá ahí está mira bastante a mi niña le gusta dibujarla así que papeles personales oh mira esto a ver esto es como para coser ¿verdad? no sé 1977 vamos a sacarlo a ver así es para coser ahí está mira está chido es el señor de la bahía mira esto son cuadro de 1969 de 1969 ahí está de 1969 ahí está la firma y está igual y aquí mira es un espejo ahí está para el baño está chido está chido esta debe ser la luz tiene para conectar y ahí está aquí cambia como que el color depende mira los colores cambian aquí depende del día noche y todo está chido y ahí pues ya no hay nada así que teníamos pan café papeles personales vamos a ver aquí lo de la cocina ahí está luego esto si los checamos poco a poco porque a veces son buenos ahí está lo que sigue puras cosas personales aquí miren miren récords ahí está el balompié de los antiguos como el perro vermilio ahí está ahí disculpen si hablo mucho pero hablo más de lo que enseño oh mira como la de la que traía ayer cuervos cuervos ahí voy a enseñar unos cuantos pero miren buena música estos a mí me gusta encontrarlos de veras que sí un saludo al señor que me los compra Tom Cruz saludazos acá tenemos puras películas miren esto es aquí así para no quitarles esto ahí está son puros VHS pero estos están bien también eh bueno le voy a dar una recogida para mirar lo último a ver qué tal dice que son como blankets ojalá ver voy a checarle una checadilla checarle una checada para checarlo bien checado vale volvemos bueno ahí está ya lo revisamos aquí está lo que lo que salió como aquí está muy oscuro la verdad miren no está muy bien es ropa viejita pero la ropa viejita se vende muy bien los pantalones y aquí en esta miren la que salió ropa viejita pero esa está chida ahí está estas se venden también muy bien ahí está para lo que se pagó a lo mejor con esta la hacemos estas playeras como las quieren también uno ahí está es lo más relevante de esta unidad lo otro eran puros ganchos y cobijas y bueno muchas gracias por ver el video el informativo bueno esta es la segunda y última parte de este video este almacén se acabó bueno y vamos a empezar que con los saluditos un saludo nada mejor los saludos no saben que les voy a enseñar la marihuana la que mi esposa encontró miren tenemos esta y miren esta bolsota esta así así como está en esta bolsa miren hay bolsa con bolsas y bolsas y bolsas adentro de bolsas entonces esa la hacíamos en el remate para que metieran sus cosas y miren todo esto salió de marihuana bien bien chistos los mensajes que como como dicen hay que calar la mercancía pues aquí traemos para calar la mercancía no se crean y miren este encendedor grandísimo pero no no es para calar la mercancía no no fumo este pero dicen que es buena en alcohol ahí me dejan saber que si se le echa en alcohol no se como se prepara pero pues la voy a guardar para meterla en alcohol y cuando hay dolores o algo así esta bien es demasiada y huele bastante ahora si pues ahí como miraron esto esto es algo que me salió ahí sale de todas las cosas que uno no se puede imaginar de todo de todo a veces salen otras cosas peores esto pues aquí ya casi es legal obviamente yo no lo puedo vender pues se ocupa una licencia pero bueno este y pues ahí salieron cosas buenas arte todavía el precio no se los records pues ahí les voy aquí es más ahí va el video y aquí tengo todos estos discos que vengo con con mi amigo el famoso Tom Cruise say hi Tom y ahí está lo que lo que él me pagó oye hasta lonche me dio y lonche está bien difícil venderlos para mí estos en ebay está mucho trabajo así que él es profesional él es profesional en esto ahí está probablemente puede ver un disco bien caro o puede ver mire todos los que tiene todos los discos está con mi amigo Tom Cruise tiene todo tiene su canal para vender viene mucha gente de todos lados hasta de Japón vienen a verlo aquí y a comprarle y pues aquí con esto me dio 320 para lonche que chido y él si encuentra uno bueno que chido que chido la verdad él los limpia los checa es mucho trabajo pero este es un negocio y pues ahí está esa es la venta de esto y ya vieron los récords 320 bueno 300 y medio para lonche según él bueno yo viajo como son como 30 minutos a 35 minutos de aquí donde soy yo a donde es él a siempre junto a veces junto unas cantidades unas 3 4 cajas para más o menos que me quede el viaje bien esta vez pues encontré 3 cajas llenas de una vez las llevé y ya esas pues ya ahí está vendidas 320 el almacén me costó 70 dólares en eso pues rápido fue la ganancia casi casi como al segundo día fui a venderlos y yo le llamé le dije le dije pues ok yo te los llevo él escoge más o menos los buenos y pues de todos modos con los malos él se queda y él si los vende está bien si encuentra uno bueno está bien esos es bien difícil yo venderlos porque es limpiarlos revisarlos la verdad ni tengo ni ahorita ya como vieron en el primera parte ya tengo donde acalarlos donde checar si sirven los más buenos que vayan saliendo pues si los voy a checar le doy una una revisada por si salga alguno de los videos o algo que valga vale la pena subirlo yo en mi ebay pues ya está y pues que más de ganancia prácticamente pues eso fue lo más rápido lo otro se va a ir vendiendo poco a poco el arte voy a investigarlo bien estoy guardándolo por ahorita estaba cerrado todos los lugares para ir a revisar si cuando para checar el valor de cada de cada cosa pero yo creo que voy a hacer un video de todo el arte que me ha salido yo lo he guardado no lo he querido vender porque yo sé que hay unos que pueden valer bastante dinero y si uno los vende bien rápido a veces te arrepientes después miras los precios y pues es mala decisión y pues ahora sí los saluditos vamos a empezar un saludo para María Hernández de Puerto Rico que vive en Orlando Florida aquí está su saludazo gracias por mirar otro saludo para Jorge Benítez de Maracaibo Venezuela que vive en Colombia un saludote sé que muchos de Venezuela andan trabajando en Colombia también saludos a todos es difícil la situación yo sé entiendo y ahí un saludote y echarle ganas también a todos los que han mirado gracias yo sé que a muchos me dejaron ahí que les gustó el intro muchas gracias ahí con mi monillo ese y pues ojalá que les que les guste y pues nos vemos para la siguiente vamos a ir por la chida así le voy a poner a mis a mis subastas a mis y vamos a ir por la chida así le voy a poner a mis storage a mis almacenes tenemos que ir por el chido así decimos en México la chida y pues vamos a ver el que sigue está bien bueno muchas cosas nuevas está chido y pues ahí nos vemos para el próximo video gracias hasta luego chido chido chido